Vamos a sacar el casco ¿Está al revés? ¿Está al revés? ¿Está lista? Sí, está grande Un titánico, un titánico ¿Has visto caerme y llegaste a la carrera? A ver, una vuelta A ver, una vuelta ¡Claro, chico! ¡Claro, chico caerme! ¡Claro, chico caerme! ¡Claro, chico caerme! ¡Claro, chico caerme! ¡Ah, mi feo, weón! ¡Ese es el que te empañas, eh! ¡Gracias por ver mi, coordinador! ¡Está listo la guardia y así! ¡No! ...a ver lo bueno, si es lo maricopo grande ¡Ahhh!